Morena Morena que andas haciendo Por ese río, por ese río Señor ando navegando Ando buscando mi pajarillo Si quieres yo puedo yerte Puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate Morena linda Tendrás tu nido Andaban los animales Allá muy lejos por la calzada Andaban los animales Me dio una polla que le gustaba Y con esta me despido Morena linda Me voy pa'l río Y si te vienes conmigo Será la novia de mi pajarillo Y arriba chica Yo a California Sinaloa Sonora ¿Cómo no? Tendrás tu nido Tendrás tu nido